Les reitero la suma a entregar, un millón de dólares en billetes de 100. Me da mucha seguridad tenerte cerca en estos momentos, hijo. La historia que conmovió a un país. ¿En qué te puedo ayudar? Me voy a casar, papá. Vos perdiste la razón. No voy a volver, Alex. ¿A dónde no vas a volver? A casa. ¿Cuánto tiempo más pensás que va a pasar sin que los agarren? Tu libertad o tu condena dependen de mí. Si caigo yo, Alejandro, caemos todos. Una película de Pablo Trapero. Bienvenido, hijo. Basada en la historia real de la familia Puchio. Papá lo hizo por nosotros, Alex. No tienen que confiar. Si vos no lo ayudás, es difícil para él. La realidad. ¿Por qué estás sudando? Supera. No puedo, papá. La ficción. ¡Ya! El clan. Muy bien, hijo. Muy bien. Solo en cines. Solo en cines. Solo en cines. Gracias.